12 y 37 de la mañana, el grupo 5 para alegrar justamente esta tarde de domingo y mirar con positividad las cosas, las cosas son complicadas y empezamos sabiendo eso, ya todos saben, yo no les tengo que repetir nada de lunes a sábado, vamos a darle información, si el coronavirus, la COVID, la economía, todo mal, hay cosas muy complicadas, pero hoy domingo veamos las cosas con positividad, con optimismo, con expectativa y con alegría, así que querido Raúl, súbele, súbele. La vida linda con amor. Diz que tiene, diz que tiene, unos subores con tu mejor. Ahí está, el gran Christian J. Payne del grupo 5, son las 12 y 38 de la tarde y a esta hora nos toca conversar con Willy Wong, Willy Wong, él es vicerector de servicios universitarios de la Universidad Ciencias y Artes de América Latina, UCAL, además es especialista en emprendimiento y empleabilidad, licenciado en administración y magíster en educación. Para la siguiente pregunta, que es fundamental, ojo, no estamos viendo esto porque es un tema más a mediano y largo plazo, pero que puede tener efectos tremendos sobre el país, me refiero a la juventud, me refiero a la educación. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con el empleo juvenil? ¿Están estudiando? ¿Han tenido que dejar de estudiar? Ojo, esto es muy importante, esto tiene efectos directos sobre la productividad del país. Señor Wong, muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, qué gusto estar contigo y qué gusto empezar un mediodía con tan buena música. No, el gusto es todo nuestro. Y yo le quería preguntar, quizá, no quiero ser desolador con el tema que vamos a hablar, pero ¿qué futuro le espera a nuestros jóvenes? ¿Cómo está el tema de la educación en una coyuntura como la actual? Sí, efectivamente, estamos en una situación difícil y el futuro que les espera es un futuro muy retador y de alguna manera muy de salir adelante y marcar la pauta en la historia de la humanidad. Hace 100 años que no tenemos una pandemia como esta, la última fue en 1920, y yo creo que es una oportunidad para que nuestros jóvenes saquen a flote todo lo bueno que han aprendido y todo lo bueno que están aprendiendo. Como tú bien dices, no hay que mirar tan negativamente el panorama, hay que mirarlo de una manera positiva y es la oportunidad para poner en práctica dos habilidades que yo adoro, en realidad, y que son la resiliencia y el emprendimiento. Es verdad, porque también el mundo ha cambiado de manera significativa, señor Wong, es decir, la educación ya no es tan tradicionalista como era antes, ¿a qué voy? Ahora, en la Internet, uno puede encontrar cursos, literal, cursos por 30 soles, y claro, no vas a tener un gran cartón, pero vas a aprender una habilidad en pocas semanas. Efectivamente, la educación ya viene cambiando, lo que ha pasado es que este virus ha intensificado los cambios y los está acelerando, pero a nivel mundial, en principio, ya la educación es básicamente virtual. Y esto es un llamado también al Estado, para nosotros, las instituciones privadas y públicas, migrar a esto que es tan beneficioso que es la educación virtual, desde todos sus ángulos y desde todos sus niveles, la educación primaria, secundaria, terciaria, no solamente se va a venir a cambiar por el tema que ahora no va a ser a la clase, etc., sino que el entorno virtual va a cambiar. Dar una clase virtual no es pararse frente a una cámara y hablar lo que hablabas en la clase. Una clase digital en este mundo es adecuar todas las plataformas tecnológicas para que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje mucho más rica y que tenga impacto en el largo tiempo. Yo hace poco comentaba que efectivamente las generaciones jóvenes las hemos visto muy tecnológicas, pero las hemos visto tecnológicas porque saben, tienen las últimas consolas de PlayStation, juegan bien los campeonatos de videojuegos, ganan internacionalmente, pero cuando empezó esta locura, la migración a los cursos virtuales los tocó un poco. Muchos se asustaron, se retiraron. Yo no sé si estoy pecando, digamos, por la percepción que tengo, pero, por ejemplo, me da la impresión que los niños pequeños, los que han llevado las clases virtuales, los que han podido efectivamente llevar clases virtuales, se han adaptado mucho mejor. Es decir, han tenido este tema de adaptabilidad muy rápido. Sí, efectivamente. Porque un tema es la habilidad tecnológica que tú tengas para jugar Dota o para volver tu Samsung antiguo a una pantalla que te pueda dar Netflix, y la otra es ser conciencia tecnológica. Es decir, ser consciente de que el mundo va a ser virtual en su gran mayoría, por lo menos hasta cuando pase esta pandemia. Entonces, debemos separar lo que es la habilidad tecnológica y la conciencia tecnológica. Y muy bien dicho por ti, los más pequeños han nacido ya prácticamente con esa conciencia tecnológica que vienen viendo en los padres, en los hermanos mayores, etc. Entonces, es una gran oportunidad para los jóvenes ver este nicho tecnológico. Yo te cuento, el Financial Times en junio emite su reporte de las empresas más rentables en este momento. La número 5 es una empresa de videojuegos, increíblemente. Las tres primeras son Amazon, Apple, Microsoft, todo lo que es tecnología. Claro, y eso es un indicador clave, ¿no? Los que van a salir tienen esta oportunidad de encontrar en la tecnología un abanico, un mundo para regodearse en la tecnología y crear emprendimientos que nos puedan ayudar. Porque además tú sabes que por cada emprendimiento se genera por lo menos 3 o 4 puestos de trabajo. Eso es lo que nos va a ayudar. Y hemos sabido, digamos, subirnos a la ola que se ha acelerado o esta ola ha crecido a razón de la pandemia. Pero ya el mundo virtual, pues, es el mundo donde todos están, donde la gente se comunica, donde la gente interactúa. Los más jóvenes son conscientes de eso. Pero me daba la impresión, y no sé qué pensará usted, señor Wong, de que en la educación peruana todavía nos hemos quedado anclados en muchas décadas atrás, en los 50. Estamos siendo muy tradicionalistas todavía. Sí, efectivamente, y no quisiera que esto sea una crítica al Estado, pero nos hemos quedado revalorando la educación antigua en cuanto a metodología, en cuanto al mecanismo. Que quizás es lo que tengamos que cambiar. Porque sí es cierto que también tenemos que traer del pasado algo que nos va a ayudar en el futuro y ahora, que es el tema del civismo. Porque el gran problema que tenemos ahora de los contagios, de lo que está pasando lamentablemente en Arequipa, es un tema de civismo y de virtudes. Arequipa recibió más de 25 millones de soles para enfrentar el COVID y lamentablemente quien lidera esa región los ha distribuido bien y ya estamos viendo los resultados. Entonces, estamos anclados probablemente en la forma de la metodología presencial, de 8 horas diarias de clase, etcétera, de las tareas, para atiburrar al chico que no pueda dormir el día siguiente, se levanta a 5 de la mañana a terminarla. Eso tiene que cambiar. Y sí hay que revalorar, de alguna manera, mallas antiguas, cursos antiguos en cuanto a valores, etcétera. Pero efectivamente, es muy acotado lo que tú mencionas, llegó el momento de empujar ya lo virtual. Para una estadística, Mercado Libre ha sacado algunos números y antes un comprador peruano hacía transacciones virtuales alrededor de cada dos meses, cada dos, tres meses. Ahora es dos veces al mes. Entonces, es un buen indicador de que estamos cambiando. Está cambiando. El mundo está cambiando y tenemos que entenderlo y adaptarnos a esos cambios. Muchas gracias, señor Wong. Willy Wong, vicerector de Servicios Universitarios de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, la UCAL. Son las 12 y 45. Nos vamos, ahí está, nos vamos con... Apostemos que me caso. Vamos a una pausa. No se vayan. Venimos con lo último del programa. Aquí en Siempre en Casa. Apostemos. Apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo, y te dejo.